Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración al Señor de la Divina Misericordia. Antes de iniciar, Señor, ponemos a tus pies las necesidades de todas las personas que hacemos esta oración. Por favor, Padre, danos tu Divina Misericordia, perdona nuestros pecados y escucha nuestras peticiones. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la Divina Misericordia. En este día especial, me presento ante ti con un corazón humilde y lleno de esperanzas. Sé que tu amor y compasión son infinitos y que siempre estás dispuesto a escuchar nuestras súplicas. Acompáñame siempre en mi camino. Dame la fuerza para afrontar las dificultades y superar los obstáculos que se me presenten. Ilumina mi mente para discernir tu voluntad y seguir tus pasos con fidelidad. Cuida de mis necesidades, tanto espirituales como materiales. Sé que tú conoces mis preocupaciones y anhelos y que tu providencia nunca me faltará. Te pido también por mis seres queridos, por su salud y bienestar y felicidad. Que tu infinita misericordia los proteja de todo mal y les conceda las gracias que necesitan. Finalmente, te pido por la paz del mundo. Que tu amor misericordioso sane las heridas de la humanidad y nos inspira a construir un mundo más justo, fraterno y solidario. Confío en tu infinita bondad y misericordia. Sé que me escucharás y atenderás mis súplicas. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte de la oración. Si te ha gustado, por favor deja en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti. Regálale un like y compártela con tus seres queridos. De esa manera ayudas a que el canal siga creciendo y a que YouTube la sugiera con más personas. Deseo que tengas un bonito día y que nuestro Señor siempre cuide tus pasos.